Hola a todas, yo soy Anaís, esto es Bake or Die y tal y como veis por el título del vídeo y por la portada hoy os traigo un nuevo haul de Shein, en este caso de ropa y la verdad es que tengo que deciros que estoy alucinada con las prendas que he pedido en esta ocasión porque me encantan todas me he vuelto mega fan de los vestidos, mirad que yo hacía años que no me ponía vestidos porque los que encontraba en tienda física la verdad es que no me gustaban o bien no me resultaban cómodos o el estilo no iba mucho conmigo, no encontraba nada que me, no sé, que yo me sintiese favorecida y desde que estoy cogiendo la ropa en Shein y concretamente los vestidos estoy contentísima también con las partes de arriba, que por cierto que esta que llevo puesta que es monísima la verdad a mi me encanta, también es de Shein pero ya la veréis en otro haul porque esta es de otro vídeo que ya os subiré más adelante pero bueno vamos a empezar y como siempre antes de empezar a enseñaros lo que serían las prendas recordaros que os dejo mi código de descuento que en esta ocasión para este haul si que me han dado un código de descuento directo probadlo y si por lo que sea no os funcionase avisadme me escribís porque yo se lo diré a ellos porque la verdad es que en el último vídeo algunas personas me dijisteis que no os funcionaba, otras personas que sí así que yo os agradecería si me lo dijisteis pero bueno en todo caso os dejo aquí el código de descuento os lo dejaré también en la cajita de información y como siempre también os dejo un código de búsqueda también subtitulado por aquí y de la misma manera todo por aquí abajo el código de búsqueda es un código directo mediante el cual lo pones en la barra de buscador de la aplicación o de la web y directamente te descarga todas las ofertas y pues todos los chollitos que haya en ese momento la verdad es que es muy práctico y muy cómodo así que os lo dejo por aquí también y si lo introducís es tan fácil como escribirlo le dais a buscar y os saldrán ya todos los enlaces también os dejaré en la cajita de información todos los enlaces a las prendas que os enseñaré en el vídeo y vamos ya a empezar porque tengo bastantes cosas vamos a empezar con los zapatos y es que me pedí ya hace como al principio de verano yo creo que fue sobre junio sí porque yo recuerdo que el último día de cole me puse esas sandalias perdonadme pero es que estoy sudando es que estoy con la ventana abierta si oís algún pajarito es eso pero es que no me pongo el ventilador ni el aire acondicionado porque si no se oye muchísimo pero bueno disculpadme la cara de calor la cuestión que yo ya me había cogido unas sandalias tenía ahí ciertas dudas de si me iban a gustar de si serían cómodas y tal y me fueron súper bien así que me he animado y he pedido dos pares más que os las enseño como venían presentadas pero realmente yo ya llevo dos semanas estrenándolas me las habréis visto probablemente en algún blog así que bueno yo os las enseño ya veis que están estrenadas no vienen así obviamente venían limpias os enseñaré os insertaré una imagen de cómo venían porque por precaución grabé cómo venían para que luego nadie diga ay es que vienen sucias no es que llevo dos semanas utilizándolas para yo realmente poder deciros oye que son comodísimas y mirad la sandalia es tal que así se parece mucho a las que ya me había pedido en color negro de plataforma pero estas son más planitas y son súper cómodas la verdad me han gustado muchísimo me han sorprendido porque yo no esperaba que fuesen tan cómodas yo me las pido en el número 41 yo me las pido en el 41 que es el que he visto que es el equivalente en Shein de mi talla normalmente yo llevo un 40 y medio suelo optar por el 40 porque el 41 me suele estar grande pero es que medios números en muchas tiendas no tienen pero realmente mi número es el 40 y medio y estas me han ido genial así que muy recomendadas la verdad es que son comodísimas son como de caucho yo diría o de plástico y luego por arriba son como de polipiel no me han dado calor y mirad que ha estado haciendo muchísima muchísima calda por aquí muchísima humedad y venían también con este protector así que perfecto estas ya os digo a lo mejor no para andar mogollón pero yo me he hecho a lo mejor 10.000 pasos con ellas cuando hemos ido de paseo este verano y sin ningún problema vamos ahora con el otro par de sandalias que también los he estrenado estas son un poco más clásicas diría yo y de la misma manera muy cómodas me han gustado muchísimo mirad que monada estas son una auténtica monada la verdad con el conjuntito aquel que os enseñé hace unos cuantos vlogs o sea hace unos cuantos hauls perdón del kimono aquel rosita transparente y aquellos shorts y camiseta blanca que me puse creo que podría quedar muy chulo también me los he puesto con vestidos y la verdad es que han quedado monísimos en el conjunto así que perfecto y como veis venían también en la caja muy bien presentados con las debidas protecciones estoy francamente muy sorprendida con los zapatos de Shein nada que envidiar a los de otras tiendas físicas son cómodos están bien de precio y tienen un montón de modelos así que pues yo encantada porque además es lo que os digo puedo tener una talla más acorde a lo que yo uso a mí me pone que es el 7 de United Kingdom pero bueno ya os digo que yo lo que suelo hacer es mirar la tabla de medidas y bastante bien mirad los detallitos de la suela que bonitos estos son como de corcho por aquí luego tienen esta parte de la suela más como de goma dura y van recubiertos con esta cenefa muy mona y luego por arriba serían como de polipiel monísimos y además también muy cómodos que es lo más importante al final porque si son muy monos pero luego vas incómoda pues para qué y vamos ahora con la ropa y voy a empezar por este vestido que me lo he puesto un montón de veces lo he tenido que lavar y volver a meterlo en la bolsa para hacer el haul porque es que ahora lo que he decidido es que os voy a hacer los hauls después de estrenar la ropa porque yo lo que me he fijado es que hay muchísima gente que te graba el haul, yo misma lo hacía así antes justo cuando le llegaba el producto pero claro, tú no sabes en ese momento si te ha dado calor, si es cómodo si se ha lavado bien entonces ahora lo que estoy haciendo es estrenar la ropa lavarla y, bueno, no precisamente en ese orden lavarla, estrenarla y entonces ya la vuelvo a lavar y os digo que tal me ha ido entonces este vestido es una auténtica monería queda súper bien es de esos vestidos que saca lo mejor de ti misma lo que tengas bueno, pues este vestido te lo saca me lo he cogido en la talla L aquí lo podéis ver y es súper cómodo es así como de esta tela que hace este efecto como canalé pero no da calor, la verdad es que es muy fresquito y tiene como esta cinturilla por debajo del pecho y luego ya la caída es bastante... bueno, llega como por la rodilla y tiene una caída como con cierto vuelo muy bonito, la verdad es que me ha gustado muchísimo me lo he combinado tanto con las sandalias del principio como con las segundas que os he enseñado y me ha gustado mucho con ambas es un vestido de manguita corta pero no muy... es cortita cortita, tampoco da calor y el escote queda muy bonito y además lo que os vengo diciendo últimamente que en Shein tienen un montón de vestidos con este tipo de escote que a mi parecer a mi me quedan bien por mi tipo de pecho pero que además si por lo que sea dais lactancia o estáis en ese momento de vuestra vida pues puede ser muy práctico, muy útil porque se abre y podéis tener prendas un poco más económicas porque la ropa de lactancia suele ser cara pero bueno, vamos con otro vestidito este será el haul de los vestidos ya veréis que he pedido muchísimo y este me gustó un montón también es un poco del mismo rollo que el anterior que os he enseñado en color negro por arriba pero luego ya tiene estampado en la falda y me gusta mucho porque cuando te lo pones parece que lleves, de hecho cuando lo estrené mis hijas pensaban que llevaba una camiseta y una falda pero no, es un vestido y como veis también la falda tiene bastante vuelo es de este estampado rollo así turquesa con florecitas como de color naranjita rosado ¿vale? bastante monas y la parte de arriba igual es de manga corta en color negro con la misma tela y un efecto canalé un poco más delgadito más finito y este lo único es que el escote es así redondeado no es tan escotado y es comodísimo o sea, súper fresco súper mono además te puedes poner un cinturón por esta parte para darle un toque diferente y me ha gustado muchísimo este me lo he cogido también en la talla L vamos ahora con otro vestido que este es una auténtica monería o sea, este me ha parecido precioso pero súper bonito tanto el color como cómo queda el tejido no sé, me ha parecido una monada este es un vestido que es completamente abierto mirad el color a lo mejor en cámara lo estáis viendo más azul pero es un verde turquesa un azul verde turquesa muy bonito como rollo eléctrico o sea, es el azul eléctrico pues es como así pero en turquesa y mirad la tela es súper fresquita tiene como no sé si decirle es más una textura más que un estampado pero bueno tiene también una caída muy muy suave tiene también mucha caída y luego en el pecho esto va todo abotonado es de tirantes y luego en el pecho tiene como este fruncido que queda súper bien y luego esta parte así como esta franja que te quedaría como debajo del pecho que hace que te levante un poco el escote y es precioso este me ha parecido tan bonito tanto para llevar como una tanto para llevar con una camiseta debajo como todo cerradito el vestido me ha parecido una monada este lo he cogido en la talla L también normalmente los vestidos los cojo en la L porque si no me quedan un poco cortos y de pecho ya sabéis que yo tengo bastante pecho y lo que sí que he notado es que así como las camisetas y blusas de jean sí que me las puedo pedir en la M los jerseys y todo eso los vestidos si me los pillo en la M me van un poco justos así que bueno os recomiendo como siempre que os midáis es lo mejor que podéis hacer vamos con otro vestido este es en color rosa ya os digo cuando vi que tenían un montón de vestidos dije oye me voy a coger todos los vestidos ya para el verano que además hay algunos de ellos que si te los combinas con un jerseycito con una chaquetita también te sirven para invierno y yo soy muy de eso de coger ropa que me sirva para todas las estaciones pero bueno este es en color como nude un rosita muy muy apagado y bueno ya veis es como de tirantitos pero más cerrado tanto por delante como por detrás el cuello es mucho más cerrado y es todo como de esta tela también que hace como esta especie de canalé y luego tiene también mucha caída y en la parte de la cintura tiene como estos volantitos agullonados que quedan muy muy monos la verdad es que este es super fresco muy cómodo este lo cogí también en la talla L y me ha gustado muchísimo me los estoy poniendo un montón todos estos vestidos estoy encantada la verdad con todos estos vestidos porque quedan genial y son super cómodos que al final también es lo más importante también deciros que la mayoría de los que me he cogido son como hasta la rodilla y estad atentas porque os acordáis que os dije que ese vestido que me gustó tanto que lo cogí en negro que luego era más corto el de color negro y tal pues lo he cogido también en verde lo que pasa es que ese lo veréis en otro ojol pero por si os interesa que lo sepáis que también lo he cogido vamos a seguir ahora con creo que este ya es el el último vestido no estoy segura me quedan dos vestiditos vamos con este que es muy similar también al que os he enseñado de camiseta con falda pero este es como más rollo camiseta de algodón por arriba es otro tejido ya es más como una camiseta por la parte de arriba la parte de abajo es una faldita en este estampado y este que sepáis que lo teníais en infinidad de estampados y cuando os digo infinidad es que a lo mejor había como 20 estampados y todos muy monos la verdad entonces este es tal cual como si fuese por arriba una camiseta negra de manga corta con el cuello redondo la falda con bastante caída donde esté estampado así como de florecitas blancas sobre fondo rojo es un rojo apagadillo también como rojo teja y luego tiene un cinturón para que tú te hagas como una lazada en la cintura y queda monísimo la verdad es que este también me ha encantado y ahora sí vamos con el último vestidito que lo tengo por aquí este es en color violeta o color lila y muy mono también este además es que es rollo como si fuese un polo pero en vestido y es también de la misma tela tienen un montón de vestidos de esta tela tipo canalé que yo creo que favorecen mucho y la verdad es que a mí me han ido muy cómodos la abertura del cuello es así como en pico ya veis que tiene cuello lo bueno de estos tejidos es que no se agugan nada no los tienes que planchar y tal cual los lavas directos al cajón o al armario donde los pongáis vosotras y aguantan súper bien ay no os he dicho la talla del otro esperad que se me ha olvidado es que cuando no la llevan en el cuello ya a veces se me pasa pero os la enseño porque sé que os resulta práctico así que la busco y os la enseño perdonadme ha sido un despiste a ver dónde está la etiqueta de esto aquí mirad este también era la L y este de la misma manera creo que también es la L ahora lo miro y os lo digo a ver a ver sí también es la L aquí lo veis y bueno pues en el cuello aparte del escote en pico lo puedes cerrar tiene botoncitos mirad muy bien cosidos y el color es muy mono este también estaba en diferentes colores y me pareció muy chulo la verdad yo estoy muy contenta con todos estos vestidos porque son comodísimos considero que sientan bien y pues oye tan contenta vamos ahora con una parte de arriba que creo que es como una especie de camiseta así como cruzada esto no tenía yo mucha idea de cómo me quedaría luego lo mismo me lo pongo para grabar otro de los vídeos pero se ve chula es así como de manga corta y tirantes vale tiene como una parte tiene como una parte que es el tirante y luego aquí la manguita corta y luego la otra parte es como camiseta y por aquí abajo sería como cortada es como si la parte negra fuese por encima pero realmente no tiene dos telas o sea van así cosidas o sea no tiene doble tela no te va a dar más calor por eso y bueno pues esta la cogí ahora os lo digo en la talla esta es de la marca Emery Rose que ya sabéis que ya sabéis que Shein tiene como submarcas y pues bueno esta es la talla L fijaros siempre en las fotos yo os recomiendo muchísimo a mi es lo que mejor me va mirar las fotos de otras clientas y fijarme en las medidas de la modelo y todo eso que vienen todos los datos para ver que me vaya bien y vamos ahora ya con las últimas prendas por aquí tengo esta que me gustó mucho la verdad es que ahora todavía no sé si me la voy a poner porque hace un poco de calor pero me pareció muy chulo esto para cuando quieres ir más deportiva o si vas al gimnasio y tal es como un rollo sudadera pero en realidad es una camiseta sin mangas vale ya veis que es como si le hubiesen cortado las mangas aunque vienen rematadas perfectamente y pues tiene capucha entonces a mi las capuchas me chiflan si me conocéis sabéis que adoro llevar cualquier cosa que tenga capucha y me pareció muy guay que puedas llevar algo más rollo primavera otoño con capucha puedes hacerlo capas o sea puedes hacer capas de hecho si te quieres poner una manga larga debajo perfectamente y es muy guay es así como más larga no sé si lo llegáis a ver es como más larga por detrás que por delante y muy guay me ha parecido muy chula la verdad esta que sepáis que estaba en infinidad de colores también muchísimos yo me lo cogí en este rosita pero lo tenéis en más tonalidades a ver que es esto esto no me acuerdo lo que era a ver que es esto ah si esto es un conjuntito de pantalón y chaleco que no sé si recordáis que yo ya me había cogido uno en color verde y dije me lo voy a coger en color negro porque me ha gustado muchísimo y en color negro me lo he cogido porque me ha parecido que podía quedar bien en invierno con medias me ha parecido que podía ser una buena idea llevar esto en invierno con las medias y unas Dr. Martins o otras botitas me pareció muy chulo este es exactamente igual que el que tengo en verde pero es como de otro tejido a veces pasa esto te pides en Shein lo que vienen siendo chalecos o conjuntos o lo que sea y es como lo que pasó con el vestido que lo coges en otro color y la tela es diferente pero bueno el chaleco es tal que así este me lo cogí en la XL porque ya el anterior me lo había pedido en la XL y me quedaba bien el tema chalecos tallan un poco más pequeño así que tenedlo en cuenta es un conjuntito muy mono y pues bueno así lo tengo en negro ya veré si lo utilizo en verano porque en verano ahora no me apetece llevar tantas prendas negras el vestidito ese sí porque queda muy bien pero en general me gusta ir un poco más alegre pero si no en invierno la verdad que con un jerseycito debajo y con unas medias creo que puede quedar muy chul y pues bueno hasta aquí el haul estas son todas las prendas que he cogido en esta ocasión ya veis que un montón de vestidos que espero que os puedan servir como referencia para que veáis un poco el tipo de prendas que tienen y como me quedan a mí os habré ido insertando imágenes con los looks que yo he hecho con las prendas y con como me quedaba para que podáis valorar un poco también pues ya veis que he cogido bueno esto no os he dicho la talla de esto no os he dicho la talla pero de la mayoría de cosas ya veis que he pedido la L esta no sé si es la M puede ser que esta sí que sea la M pero en general no esta es la L también de esta yo creo que tenía que haber cogido una talla menos porque de partes de arriba siempre me cojo la M y no sé por qué de vivir las pequeñas en las fotos pero bueno para que os hagáis una idea en cuanto a las tallas y pues como me queda a mí que ya sabéis el tipo de cuerpo que tengo y pues nada recordaros que os dejaré el código de descuento el código de búsqueda y los enlaces a las prendas por aquí abajo así que no me entretengo más que ya se ha hecho un poco largo espero que hayáis disfrutado de este haul y si así ha sido ya sabéis que le podéis dar like que me ayuda un montón lo podéis compartir si creéis que le puede interesar a alguien y no olvidéis suscribiros a mi canal por aquí abajo para no perderos ninguno de los contenidos os recuerdo que me podéis seguir también a través de mi cuenta de Instagram y de TikTok que por aquí os las dejo y sin más que acabéis de pasar un muy feliz día un besito y hasta la próxima adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!